Luego de varios días de las constantes lluvias registradas en el municipio de La Unión, alrededor de 25 familias del barrio La Flores, sector Línea Férrea y Lotificación Cunduco fueron trasladadas por personal de la alcaldía hasta el centro escolar barrio La Fátima, el cual fue habilitado como un albergue. Como alcaldía municipal, Ezequiel Millo y su consejo han tomado bien sacar a esas personas que viven en zonas de muy alto riesgo para que no tengamos consecuencias lamentables o letales en un futuro próximo. Se ha aperturado este albergue con el objetivo de que también mantengamos sanitizado porque tenemos una emergencia sobre emergencia, estamos viniendo periódicamente a evaluar los pacientitos. Pese a que durante cierto tiempo la lluvia escampa y puede parecer que todo volvió a la normalidad, no hay que bajar la guardia hasta que nuestras autoridades lo establezcan. El hecho de que haya cesado la lluvia no quiere decir que ya no va a seguir, aparentemente viene otra nueva tormenta, entonces no hay que confiarnos y acatar las órdenes de protección civil. En buena hora, fue unas 25 personas, entre niños y adultos y de la tercera edad. La mayoría son de aquí del barrio La Flores, tenemos una familia también del sector Cutuco, pero por lo menos casi todas son de aquí cerca, de la periferia. Asimismo, nuestras pertenencias son artículos que pueden recuperarse con el transcurrir del tiempo, no así nuestras vidas. Dejar el amor a las cosas materiales, lo principal es la vida, porque hay hogares en donde hay embarazadas que no quieren salirse, tampoco las podemos obligar. Pues nosotros las encontramos en la tormenta, vivían alrededor de las quebradas, más que todo cerca de quebradas, entonces lo que optamos fue traerlas, convencerlas, porque hubo ciertas personas que no quisieron, por amor a sus hogares, por amor a sus cositas, y no pudimos sacarlas, pero no podíamos obligarlas. Cabe mencionar que dicho establecimiento está a cargo de la Alcaldía Municipal y el Ministerio de Salud, entre otras entidades, quienes son los encargados directos del bienestar de estas personas. Un aproximado de 30 personas, niños y adultos, permanecen albergados en el Centro Escolar Luis Andrés Cáceres del Cacerío Punta de Jocote de Conchagua, como una forma por parte de la Alcaldía de la Unión de resguardarlos del peligro debido a las lluvias. Dándole las gracias a Dios por estar estas personas vivas, hasta la dama de la colonia La Esperanza, y entonces tenemos aquí como 30 personas, y pues aquí nos hemos desplazado de parte de la Alcaldía, les hemos traído colchonetas, algunos víveres, sandalias, camisas, ropas para ellos, medicina, porque trajimos el doctor, y les hemos traído desayuno tempranito, hemos andado aquí con la esposa de nuestro alcalde, Chequel Milla, Cristina de Milla, y todo su gran equipo de trabajo que tiene, desde temprano andamos trabajando. Importante hacer notar que para que estas familias cuenten con todas las facilidades, se ha dispuesto de un aproximado de 20 miembros de la comuna, quienes están al pendiente de ellos. Todo el equipo, si no venimos nosotros, está el equipo que tiene nuestro alcalde, y están pendientes las 24 horas, trayéndoles agua que les falta, y pues el alcalde ha designado ese equipo, y nosotros como concejales estamos dispuestos, y también la esposa de él. Habemos como 15 o 20 personas del equipo, que está desde que comenzó el COVID, y hoy que viene con este problema de la lluvia. Aunque la mayoría de albergados contaban con una vivienda, según la doctora y concejala de la Alcaldía Unionense, doctora Leonor de Márquez, la ubicación y condición de estos hogares representaba un riesgo. Tenían su casita, pero a Oloría la quebrada, y eso es un problema bastante vulnerable para hoy, y como fue una gran lluvia, que arrastró tantas cosas, y eso fue el problema de inundaciones tremendas que tuvieron, que tuvimos que ser trasladadas para acá. El llamado por parte de la comuna es para toda la ciudadanía a que observe las condiciones de su lugar de residencia, y si considera que este espacio puede ser un peligro para su vida o la de su familia, debe llamar a los cuerpos de socorro de inmediato. Reinaldo Villegas y el Consejo Municipal Rural de San Rafael Oriente están ejecutando obras y más obras. Entrega de abono y máquina desgranadora de maíz, abastecimiento y ampliación del servicio de energía eléctrica, apoyo al deporte, reparación de calles y accesos a las comunidades del municipio, construcción y entrega de nuevas viviendas y muchas obras más. Reinaldo Villegas y su Consejo Municipal Rural llegan hasta las comunidades para trabajar de la mano con los habitantes de San Rafael Oriente, porque Reinaldo Villegas y su Consejo Municipal Rural están cambiando el rostro de nuestro municipio.